Hola amigos, aquí les traigo otro video este video es un video petición que me hizo una amiga y suscriptora de mi canal que le hiciera un portabolsas de mano y bueno, pues aquí le voy a hacer su portabolsas de mano reciclado lo que vamos a ocupar va a ser cartón vamos a ocupar también esta cinta que siempre le han nombrado que se llama duct tape, que la podemos encontrar de cualquier diseño que tengamos es muy fuerte y muy buena para trabajar en cualquier proyecto así que se necesita fuerza también vamos a necesitar este tape o yurex transparente o del color que ustedes tengan simplemente para unir cartones también vamos a necesitar cierres de cualquier cierre que tengan en su casa tal vez que ya no sepan ni que hacer con ellos así como en este caso yo estoy ocupando esto que no se ni que hacer con ellos pues aquí los voy a reciclar también unas pinzas para cortar el cierre y unas tijeras fuertes también para cortar y también vamos a necesitar estas rueditas de velcro y silicón caliente ok y bueno, para empezar lo que tenemos que hacer es esto vamos a utilizar cartón vamos a agarrar dos cartones depende lo grueso vamos a hacer lo que quede bien grueso así como aquí a mi me parece todavía muy delgado vamos a encimarle otro y así lo encimamos y el truco es de lo ancho no importa pero de lo largo sí como aquí yo te lo estoy haciendo pequeñito ¿por qué? porque yo organizo mis bolsas en una así como este que tengo aquí pero es cerrado así que ahí yo las tengo y bueno pero y tampoco tengo espacio en mi cuarto así que no puedo hacer un grande pero yo a ti te recomiendo que lo hagas grande me dijiste que tienes mucha así que lo vas a hacer lo largo que tú quieras y que tú calcules que van a caber todas y bueno vamos a unirlos todos los cartones ahora otro tip que yo te doy es que a lo mejor en tu casa tengas por ahí un pedazo de madera también y que alguien te la pueda cortar también sería muy útil yo así lo tengo avanzado si ven ya lo tengo grueso lo único que hice es que uní los pedazos con yurex para eso que estamos ocupando el yurex pueden ocupar el color que ustedes quieran atrás realmente no le estoy poniendo ningún diseño ¿por qué? porque no se va a ver ahora agarramos nuestra cinta de duct tape le dejamos unos 2 centímetros para que pegue para atrás no se nos vaya a correr tú la puedes pintar los cartones o forrar pero te recomiendo que si lo forres que sea con algo que se pegue bien porque si no después como le vas a poner silicón caliente se nos va a despegar así que yo esta estoy ocupando porque es bien fuerte pero si la vas a pintar también sería mucho también sería muy bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro cierre si es largo como este lo vamos a cortar por la mitad lo cortas con la tijera y aquí el cierre lo cortas con las pinzas estas que son de alambre ahora si tu cierre es corto este era un largo pero yo lo corté ya pues así lo dejas pero si es largo lo cortas ok? que no sea muy largo este no sé de qué medida es pero yo ahorita te lo mido a ver este es de mide 28 mira desde la diría aquí desde la punta hasta acá son 29 que mide centímetros así que bueno ya aquí te estoy dando una idea de 29 centímetros lo estoy haciendo ahora te preguntabas para qué quiero los cierres bueno este organizador que yo voy a hacer va a ser así voy a pegar una punta así y la otra por encima o bien más abajito así y esta aquí vamos a poner el velcro para qué? para que se despegue y aquí puedas meter tus bolsitas ok? vamos a hacer una así y otra de esta manera así la vamos a pegar aquí ahora otro que te doy cómo la vamos a pegar a la pared bien puedes comprar esos velcros que son grandotes y son bien fuertes pones una aquí y otra en tu pared que la vayas a querer ok? y otra si no te importa tu pared que eres como a mí que no me importa meterle un clavo también le puedes perforar aquí y pegarla a la pared con un clavo martillarla a la pared ok? son las dos opciones que te doy porque las dos opciones no lo podemos simplemente poner un listón y colgarlas porque con el peso de las bolsas va a ser bastante peso así que un listón no va a soportar mejor un clavito o un velcro atrás de los grandotes que son así para cosas pesadas ok? después no me digas ahora lo vamos a dejar ahí despacio para el bien ser el clavo o bien ser el velcro en este caso yo voy a usar velcro velcro vamos a pegarla con silicón caliente ten mucho cuidado ok? pero como sabemos es silicón no queremos accidentes así que se pegue bien así ahora lo bonito de esto que se lo dejé esto también lo hubiéramos pegado pero yo lo quise dejar para que se viera el bonito diseño así ahora le vamos a poner el velcro aquí vamos a unir los dos ok? para que así siempre sepamos que están bien anivelados no esté uno más grueso no esté uno más más arriba que el otro así lo vamos a pegar acá aquí en la mera puntita si ves ahí ya van pegados los dos ok? ahora vamos a unir este lo vamos a pegar aquí y esto va a ser lo bonito que va a quedar así un bonito diseño y esto va a ser con lo que lo vamos a jalar ahora si como aquí no se está pegando mucho lo que podemos hacer es ponerle silicón caliente porque no se nos pegó mucho vamos a ponerle silicón caliente así no va a haber duda que se nos pegue tú puedes usar cualquier velcro que tengas en tu casa si no son de rueditas pues no no es necesario que sea de rueditas ok? ese cuadradito de cualquiera que tú tengas también el chiste es que el velcro pegue bien porque si no pues no nos va no nos va a detener nuestras bolsas ok? si es bastante son bastantes bolsas procura no poner tantas bolsitas acá adentro unas dos o tres ok? y donde vaya hasta abajo donde vayas a poner las más pesadas las más grandes si tienes pues le pones un velcro más grande de esos que son cuadraditos más grandes pues para que soporte más y bien pegado con silicón caliente ok? así si ves y así van a entrar nuestras bolsitas ahora le vamos a poner el otro este otro pues ya no tiene cierra así que tú decides cuál de los dos vas a poner ahí así procura que vas a estar así que vas a descenderlo bien y vas a empezar desde acá bajito si? no acá adentro si quieres también puedes empezar acá adentro yo te recomiendo que empieces acá poniendo silicón caliente para ponerle una vez el velcro ya se pegó ya se me pegó en las manos de esta manera así bien pegado ¿por qué? porque va a detener nuestros bolsos y ahora le ponemos más acá silicón acá en esta punta para ponerle el otro pedacito de velcro ya te dije tú le puedes poner agarraderas cuantas tú quieras procura que las agarraderas si no tienes de estos que son cierres puedes puedes ocupar también un listón pero que sea grueso por favor que sea grueso que resista el peso ok sino también pedazos de tela también que sea fuerte hasta esta cinta también si la doblamos que no quede que la doblamos para que se cubra el pegamento pues también nos sirve porque es muy resistente yo lo iba a ocupar pero pues tenía aquí esto cierre así que dije no mejor voy a reciclar voy a reciclar todo si aquí ya lo lo estoy pegando mejor y así nos va a quedar nuestro organizador yo te dije aquí te lo hice chiquito porque yo ya tengo guardadas mis bolsas y este lo voy a ocupar pues para otras bolsas más chiquitas así que bueno lo único que vamos a necesitar aquí va a ser y aquí le podemos poner otro y ya te dije tú lo vas a hacer cuantos tú quieras ahora simplemente lo vamos a despegar y vamos a meter todas nuestras bolsas ya te dije cómo lo vas a pegar si tienes cualquier duda cualquier y cualquiera que me esté mirando y tenga cualquier duda pues un comentario y o me pueden mandar un mensaje como sea y yo se los responderé lo antes posible si ves y así los detiene ok mira si detiene muy bien ok así lo vas a colgar ahora acá acá van las las otras una más grande te digo que depende de cuantas las vayas a meter procura no meterle tantas si ves todo lo agarra ay no esta no es te la voy a te voy a aflojar un poquito no pero creo que no ay creo que esta no se mueve espérate es que te estoy tratando de mover la cámara pero no no me no me ayudó y bueno si ves aquí las tengo colgadas mira abarca de todo y así bueno aquí simplemente la despegas cada vez que quieras sacar una bolsa y se salen fácilmente si ves acá también salen fácilmente las bolsas y bueno pues espero que te haya gustado mucho este organizador que te enseñe a hacer espero tus comentarios y de ustedes también espero sus comentarios si les gustó si quieren más organizadores si quieren cualquier cosa yo a mi pídanme sus peticiones y yo se las hago lo más antes posible y bueno pues aquí te tengo otra opción es este organizador que hice en el video unos videos anteriores que son con pinzita y este también te quería dar un tip tú también puedes utilizar este este portanotas en vez de hacerlo portanotas lo puedes hacer portabolsas simplemente yo aquí tengo unas pinzas mirando para arriba y otra para abajo en este caso tú vas a hacer todas mirando para abajo y si ves aguanta las bolsas las que son chiquitas las aguanta así que aquí te dejo este también este lo vamos a poder utilizar también como un portabolsas de las pequeñas ok simplemente en vez de poner una arriba y otra abajo pones todas mirando hacia abajo para que todas vayan colgaditas así de esta manera ok esta es la otra opción que te tengo si tienes bolsitas chiquitas te quedaría muy bien este con pinzas y si tienes más grandes pues haces uno grandote así como este ok y bueno estas son las opciones que yo te doy espero que te hayan gustado cualquiera de las dos que te di y nos vemos en la otra ok bye